Hola, buenas. Hoy tenemos otro examen de 10 preguntas difíciles, de estos cortitos que se hacen muy rápido y son preguntas difíciles de verdad que salen en el examen de la DGT. Recordad suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y si os parece interesante comentarlo y compartirlo. Y si queréis acceder a nuestras clases online, como si estuvierais aquí sentados en la clase presencial de nuestra autoescuela, escribirme un email a info arroba estudialteorico.com y os informaré de cómo acceder a nuestro curso online. Y vamos a empezar ya con la primera pregunta que la tenemos aquí, que dice lo siguiente. Con las luces de corto alcance, ¿está permitido hacer ráfagas? A. Sí, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. B. Sí, solo en vías interurbanas. C. Sí, solo en vías urbanas. Bueno, uno de los motivos para hacer ráfagas con las luces de largo y corto alcance es para evitar un posible accidente. Eso sería tanto dentro como fuera de poblado. Y fuera de poblado también para avisar al vehículo que circula delante de que le queremos adelantar y en carreteras de curvas estrechas de noche para hacer ráfagas y advertir nuestra presencia. En este caso, vamos a responder que sí, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. La respuesta correcta es la A, porque en cualquier vía, por ejemplo, para evitar un posible accidente, se pueden hacer ráfagas. Vamos a ir ya directamente a por la pregunta número 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. El reposacabezas es un elemento de A, de seguridad activa, B, de seguridad pasiva y C, de confort. Bueno, es un elemento que nos va a proteger las cervicales de una lesión conocida como latigazo cervical si no está bien regulado. Recordar que el reposacabezas tiene que coincidir la parte más alta con la parte más alta de nuestra cabeza o desde los ojos a la parte más alta de nuestra cabeza y la profundidad máxima de 4 centímetros. En este caso, seguridad pasiva, porque nos protege, P de pasiva, P de proteger. Recordar ese truco, vamos a marcar la B. Seguridad pasiva, todos aquellos elementos que nos protegen, como el reposacabezas, el airbag, el cinturón de seguridad y el casco en la moto. Vamos a ir ya por la pregunta número 3. La pregunta 3 de velocidad dice lo siguiente. ¿Qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado? A, 25, B, 40 y C, 70 kilómetros por hora. Como norma general, un tractor debe ir a 40 con remolque de vira 25, marcamos la A. Y aquellas máquinas, vehículos especiales que han sido fabricadas y diseñadas para superar 60 kilómetros de un terreno llano y liso, podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. Todos los números salen para tratar de confundirte. Pero tú ten claro, remolque 25. Vamos a por la siguiente, que es la pregunta número 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. En esta intersección y según la señalización, ¿a qué vehículos debe ceder el paso? A, a ninguno. B, a todos los que se aproximan por la derecha y la C dice, a los que se incorporan a la vía. Esta es la situación que quieren que veamos. Como aparece una señal de peligro de prioridad en la próxima intersección, no tenemos que ceder el paso a nadie porque tanto los que vengan por la derecha como los que vengan por la izquierda tienen una señal que no les concede prioridad, como es el ceda al paso o el stop. Por eso no puede ser la C, a los que se incorporan a la vía, ni puede ser la B, a los que se aproximan por la derecha. Tiene que ser la A. A ninguno, porque la prioridad la tenemos nosotros con la señal de intersección con prioridad. Nuestra siguiente prioridad es la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente, en un tramo estrecho de gran pendiente sin señal de prioridad que no permite el paso de dos vehículos, tiene prioridad el vehículo que circula A en sentido descendente, B en sentido ascendente y la C dice a mayor velocidad. Tramo de gran pendiente. Si no se sabe quién ha entrado primero, en este caso tendrá prioridad el que sube, el sentido ascendente. Vamos a marcarla, la respuesta correcta es la B. No tiene prioridad, por lo tanto tiene que ceder el paso el que baja. Recordar que si tuviera que ceder el paso el que sube, retroceder marcha atrás en cuesta arriba yendo hacia atrás es un lío y puede haber un accidente. Y el que baja mete marcha atrás y sube con mucha fuerza. Bien, pues ya tenemos otra. Vamos a por la pregunta número 6. La pregunta 6 dice los daños a los vehículos y su carga, a la vía y el entorno y al medio ambiente. ¿Cómo se llaman? A. Costes humanos. B. Costes administrativos. Y C. Daños materiales. Bueno, por descarte. Aquí, humano es la vida humana y la capacidad productiva y el sufrimiento familiar de los amigos. La B. Tampoco puede ser porque administrativo sería todo lo que se genera alrededor de un accidente, ya sea el seguro, los bomberos, los funcionarios, policía, etc. Tiene que ser la C. Materiales porque habla de vehículos, habla de su carga. El medio ambiente podría ser un gasto independiente medioambiental, pero también lo incluyen en la misma respuesta. Pues ya la tenemos. Por descarte, lo que hable de daños es material. Bueno, recordad suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este y así. Siguiendo creciendo en suscriptores, podremos tener mucha más capacidad de hacer vídeos que lleguen a todas las personas que lo necesiten. Vamos a ir a por la pregunta número 7. La pregunta 7. Usemos la lógica porque si hablamos de teléfono móvil y riesgo, mirar, mirar, no puede ser mayor orientación mientras conversamos porque por conversar no nos estamos orientando ni mejor ni peor. Simplemente sabemos a dónde vamos o no, pero no puede ser esa. No puede ser, no hay ningún riesgo con el uso de manos libres. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá una distracción si estamos concentrados en la conversación. Tiene que ser la A. Dificultad de mantener una velocidad adecuada porque hoy se refiere a eso que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo porque estamos pensando en la conversación y a lo mejor vamos cambiando de velocidad sin fijarnos en las limitaciones de la vía. Pues es esta. Otro día hablará de el riesgo sería distracción porque te sales de la vía o porque desvío de la trayectoria. Otro día se habla de otra cosa, pero hoy la mejor por descarte era la A. Vamos a ir ya por la pregunta número 8. La pregunta 8. A partir de esta señal, circular como mínimo a 30 km por hora, la A dice que es obligatorio, la B dice que está prohibido y la C dice que es recomendable. Esta es la señal, redonda azul. Señales redondas azules con números dentro es velocidad mínima. No puede ser recomendable que sería cuadrada azul y no puede ser prohibida que sería círculo rojo. Tiene que ser la A. Es obligatorio mínimo a 30 km por hora, como dice el enunciado, o 30 o superior, no por debajo de 30. Y ya hemos llegado a la pregunta número 9. La pregunta 9. La depresión es una grave enfermedad que se sufre cada vez con más frecuencia. Si se padece, debemos saber que la A. Si no nos medicamos, no tiene efecto sobre la conducción. La B. Tiene un claro efecto sobre nuestras capacidades para conducir un vehículo con seguridad. Y la C. No debemos conducir hasta pasada al menos una hora de habernos medicado. Usemos la lógica en las preguntas de enfermedades. Y como no, no puede ser la C. No debemos conducir hasta pasada una hora. No existe lo de pasada una hora. Cada uno tenemos un organismo diferente y puede ser más o menos rato. Y no puede ser la A. Si no nos medicamos, no tiene efecto. Sí que tiene efecto. Nos puede dar sueño. Y si no nos medicamos, pues podemos estar alterados o a lo mejor irritables, etc. Tiene que ser la B. Que la vamos a marcar. Tiene un claro efecto sobre nuestras capacidades para conducir con seguridad. Es decir, puede ser que si no nos medicamos, pues no conduzcamos bien. Y tiene un efecto negativo para conducir, por supuesto. Y medicándote, estás más controlado. Vamos a ir a por la última pregunta. La número 10. La pregunta 10 dice lo siguiente. En vía urbana, las motocicletas de dos ruedas al adelantar a un turismo. ¿Qué separación lateral están obligadas a dejar? La A dice 1,5 metros como mínimo. La B dice 2,50 metros como mínimo. Y la C dice, una separación proporcional a la velocidad y a la anchura de la calzada. La pregunta empieza diciendo en vía urbana. En vía urbana no podemos contestar la A porque el metro y medio a veces no existe. Hay calles muy estrechas que no hay metro y medio para separarse de la moto o del coche. Por lo tanto, solo será posible contestar algo proporcional a la anchura, velocidad y características de la calzada. Como dice la respuesta correcta, la C. Fuera de poblado, si la pregunta hubiera comenzado diciendo fuera de poblado, contestar metro y medio al adelantar a vehículos de dos ruedas o dos ruedas adelantándote a ti. Pero cuando habla dentro de poblado tiene que ser algo proporcional a la vía. Y ya hemos terminado este pequeño examen. Recordad suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego!